Cuando usted piensa en una escuela para su hijo, ¿qué viene a su mente? Sin duda, es bueno pensar las técnicas de enseñanza, la estructura física de la escuela, pero por sobre todo eso, sabemos que usted piensa en los valores eternos que su hijo necesita aprender. Son valores éticos y sociales que están más allá de la enseñanza de las letras y de los números. El Colegio México de Ensenada le ofrece la seguridad que su hijo recibirá lo mejor en una comunidad educativa católica con una alta educación, en un ambiente moderno e innovador. Profesores y colaboradores capacitados para ofrecer la enseñanza más actual. Alumnos que aprenden con la mente, el cuerpo y el corazón. Colegio México de Ensenada. Experiencia y vanguardia.